El reglamento del Senado dice que una vez que se ha remitido una proposición de ley, como es este caso, se dará cuenta al Senado, el cual tiene dos meses para decir si se opone, si pone vetos o si hacen miendas y luego se devuelve al Congreso. ¿Entonces para qué está la mesa del Senado? La mesa del Senado está para calificar y ordenar los temas que se traen. O sea, que la mesa del Senado todo lo que entre, si entra una ley que diga vamos a matar a los hombres blancos, la tiene que tramitar. Es verdad que hay un informe de 69 páginas hechas por los letrados del Senado que han hecho lo que tenían que hacer, que no son letrados ad hoc, sino que son los que tocan y los que han tenido que hacer, han hecho lo que les correspondía. Primero calificar con un informe la idoneidad o no de la norma. Y ellos han dicho que tiene visos y que es abiertamente inconstitucional, que es lo que hemos hablado nosotros y hemos debatido en tantas ocasiones, pero que tenía en base al artículo 90.1 de la Constitución. Creo, y además lo llevo diciendo a usted aquí, que teníamos que ir al conflicto institucional. Se ha ido al conflicto institucional. Pero ese es el siguiente paso, si yo siempre lo he defendido. Hay que agotar todo. Mira, hay una cuestión que no digo que seamos, pero hay una cuestión que se llama el filibusterismo parlamentario, que no yo diga que haya una obstrucción, pero sí es cierto que el Partido Popular ha defendido siempre, siempre, siempre. Incluso aquí a veces se ha cuestionado esa posición de agotar todos los trámites, todos los recursos, utilizar todos los argumentos parlamentarios, legales, judiciales. ¿Pero está usted contento o no? Que haya un informe que reconozca algo. Y que se haya ido al conflicto institucional, se haya ido a la guerra por fin con Sánchez, no está contento. Y es una de las primeras batallas abiertamente. A mí me gusta que sea usted guerrero, porque aquí somos guerreros. Pero no solamente eso. Mira, guerreros en el aspecto legislativo, en el aspecto de oposición, de controlar el gobierno y en el aspecto judicial, cuando tenga que llegar el momento y llegará, también hay que rendir. Porque aquellos ilícitos que tienen consecuencias, o pueden tener consecuencias penales o administrativas, o civiles de las que sean, y que este gobierno ya está acumulando demasiadas, tenemos que ir también a ese conflicto. Y responde a la máxima y termino, tierra, mar y aire, hay que dar la batalla a este gobierno. Que cada día, cada día, a mí particularmente, me avergüenza más como ciudadano, y como legislador, y como político, ya ni te puedo contar, vamos, lo que me espanta lo que estoy viendo.